Bueno, para ahí está la Casa Blanca Para ahí está la Casa Blanca Esos son los faroles que aluminan esto Eso aquí Para ahí está el monumento a Lincoln Y el obelisco está Aquí mismito Ahí está el obelisco Y es grandazo, grandazo, grandazo A su madre Y ahora vamos a seguir por el camino Para llegar al obelisco Directamente Estamos bien cerca en verdad Y ahí está el obelisco Y todas las parejas se ponen a los costados ahí Ahí dicen ¡Ay te amo, Carlos! Y dice ¡Ay yo te amo a ti, Vanessa! ¡Ay Dios mío! Ahí está, ¿ves? Y te vas a maravillito a Estados Unidos Ahí está el obelisco Es un avión que aterriza en el aeropuerto Reagan Que está en Virginia No, está en Washington Pero está al costadito de Virginia Ahí está, ¿ves? Mira ¡Uff su madre! Esto es mármol Y esto Y esto Si son piedras ¡Su madre! Yo nunca he venido para acá Tan cerca nunca he venido He estado aquí pero no tan cerca ¡Wow! Aquí está Este es el Capitolio Ahí fue donde ha sido la ceremonia de inauguración. ¿Lo ven? Ahí el capítulo. Entonces, ahora donde vamos a ir es... Ahora, esto de acá, lo que ven de frente, es lo que se llama el National World. Que en sí es simplemente un parque. Pero lo llaman así porque conecta todos los diferentes monumentos, instituciones, etc. Por eso que lo llaman el National World. Ahora vamos a ir para allá, donde está el monumento a Lincoln. Ahí al fondo. Ahí está la pileta donde Martin Luther King hizo su monólogo. No se dice monólogo, ¿cómo se dice? Bueno, no importa. Ahí puse un avión, ¿ve? Ya, bueno. Vamos a ir a un sándwich. Chao, chao.